El médico Guillermo Castrillón inscribió su candidatura virtualmente, razón por la que no tuvo el ejercicio con su grupo de trabajo en la registraduría, sin embargo, es la primera vez que participa como candidato a la alcaldía de Marinilla. En este momento estoy aspirando a la alcaldía de Marinilla, porque cuando estuve trabajando como médico en el hospital más de 10 años, en la IPS UMI de Marinilla, que soy fundador de la IPS UMI, y en la secretaría, la gente cada día me llamaba más la atención y me decía, busque ayudar más a Marinilla desde un ángulo diferente. Mi Dios ha puesto las cosas donde son, primero médico en Marinilla desde el año 2023, después, perdón, 2003, desde el 2003, después secretario de salud 2022, y ahora como aspirante a la alcaldía de Marinilla por el partido ADA. A la desalianza democrática amplia, ¿qué significa este partido? Que es un partido abierto, sin tapujos, sin ninguna tendencia política de ninguno de los sectores, ni de derecha, izquierda, ni conservadores, ni liberales. Aquí aceptamos todas las personas que nos lleguen a apoyar esta candidatura. Por su profesión, tiene una alta sensibilidad al tema de salud pública, que será una de sus principales apuestas, sumado a la seguridad y otras necesidades prioritarias del municipio. La seguridad del municipio y de todo el país es muy indispensable. Vamos a hacer equipos comunitarios de seguridad, igual como equipos comunitarios de salud, equipos comunitarios de seguridad, que nos van a permitir tener nuestro espacio, nuestro entorno libre de personas que estén afectando nuestra tranquilidad y la tranquilidad de todos los marinillos. En la parte de infraestructura, sabemos que la infraestructura va de la mano de toda una administración, pero que ustedes mismos, la comunidad, es la que va a velar por que las cosas se hagan bien. Por eso, todos los contratos que se realicen en el municipio van a tener uno, meduridad ciudadana, y en el 90%, por no decir el 100%, van a ser ejecutados por las juntas de acción comunal. Eso para mí es de corazón y lo voy a hacer, porque las juntas de acción comunal son ustedes los que van a velar por sus obras, van a velar por su bienestar. En la parte ambiental, sabemos que también está muy ligada la salud y es que vamos a evitar la contaminación de las fuentes hídricas, donde se hacen las tomas de agua. Y todos los acueductos veredales van a tener apoyo, van a tener mantenimiento y lo ideal es que en cuatro años tengamos potabilizada toda el agua en todos los acueductos veredales. Se refirió al desarrollo económico y a la creación de un fondo municipal para los cultores, deportistas y artistas para la generación de ingresos. Por eso vamos a trabajar la educación desde los jardines preescolares, desde la cuna, tanto en lo ambiental, en la seguridad vial, en la conservación de la salud, en todas estas cosas. Vamos a trabajar con los niños desde la infancia y así vamos a tener que tener más enfermedades, castigar más gente por haber cometido algún delito o alguna causa. Tenemos una lista del consejo 50-50. La lista del consejo mía, por un error de uno de los aspirantes del consejo, quedó de 12 candidatos nomás, donde son 6 hombres y 6 mujeres. El Consejo Nacional Electoral está exigiendo que era el 30% de mujeres en el consejo. Yo tengo 50 y 50, tengo 50% de mujeres. ¿Por qué? Porque es que las mujeres dicen que detrás de cada hombre hay una gran mujer. Las mujeres son las que nos mueven a los hombres, a que hagamos cosas buenas. Y ellas por consiguiente hacen cosas buenas. Entonces vamos a tener 6 mujeres al consejo y 6 hombres al consejo. ¿Más al final, doctor? Sí, claro. Es que yo, como le digo a todos los aspirantes a la alcaldía y a todas las personas, me preguntan. Es que si yo salí de una secretaría de salud donde vi las necesidades de mi comunidad, de los marinillos, es porque quiero llegar a ser su futuro alcalde. ¿Para qué? Para mejorar el bienestar. Mi campaña o mi programa de gobierno se llama Por el Bienestar y la Salud de Todos. Caster y John es médico de la Universidad de Antioquia. Cuenta con estudios de posgrado en salud pública. Del 2020 al 2023 fue el secretario de Salud de Marinilla y espera que su propuesta y su experiencia puedan darle el triunfo el próximo 29 de octubre, día en que Marinilla elige.